Hoy vamos a ver With Kids, que es un evento de baile de niños pequeños que ha organizado la obra 7. Pues nada, voy a grabar un poco para ver qué tal nuestros amigos que son coreógrafos y llevan alumnos suyos. Está nuestra amiga Lucía San Román. Luego llamando a este maquillado me vuelves a grabar. También coreografía nuestro amigo Camilo. Karen de Mairena. Luis Cabeza. Ah, Isma presenta. Isma es el presentador. Isma. No quiero. Vamos a ver qué tal están los bailecitos de los niños. Ale, vámonos. Vamos. Hace muchísimo frío y Laura ha aparcado en la otra punta. Qué dramático es. No la vais a hacer. Hemos aparcado en la calle Elfo. Este, 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 este. Tú no parece un Elfo, tú parece un caballero. Juro de eso. Parece un Mortispa. Está aquí Adriana. Ya. Y un montón de gente en la cola. Hostia, no te penses lo que me acaba de pasar. ¿Se le ve? No sé si se le ve, pero... Hay un montón de gente ya haciendo cola. Dando la vuelta hasta... Hasta... ¡Hola! La llevaba aquí en el bolsillo y me pegaba un porazo con un pivote de eso. Y ya explotaba algo ahí. Me ha protegido. ¡Venga, amo! ¡No! Hola, no. ¿Está ya por caballos? Hola, André con tacones. Hola. No me lo estoy ni yo. Solo tacones que nada más que el bollo. ¡Oye, qué fuerte! ¡Oye, Ana, qué mayor esta pilota con ella! ¡Ya, no estoy! ¡Uy! ¡Uy! Ana, mira qué papásito. ¡Hola! ¡Hola! ¡Porque la llevadamos aquí y me pegamos por atrás con un pibote! Y me ha salvado, tío, me darme en el hueso de la cadera. ¡Me da la manzana! Nosotros es que somos VIP. Y nos han reservado el asiento con nuestros nombres y todo. Así que no creo que tengamos que hacer cola. No creo, pero igual sí. ¡Sí! ¡Nos han colado! ¡Somos VIP! ¡Somos VIP! ¡Pasar, pasar! Nos hacemos la cola, ¿ves? Ya lo sabía. Siguiendo a Laura se ve. ¡Estafa! Es una estafa, es una estafa. ¡Ale, ale, ale! ¡El pato de mi recreo! ¡Hola, hola, 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 hola! ¡Hola! ¡Cuidado! ¡Y con chiches y todo! ¡Es mí! ¡Es mi madre! ¡Hola, hola! ¡Hola y todo! ¡Miren! ¡Me han recibido con un uy! Y aparte pone, uy al ver. ¡Laura, Fran! ¿Vas a salir en un vídeo mío? ¡Va! ¡Cabeza! ¡Mira qué follete! ¡Va! Ha estado súper bien, súper bien, súper bien. Muy bien organizado y muy bien presentado por ISMA. Y las coreografías muy guay y las niñas muy bien también. ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Qué tal la experiencia? Muy guay, muy guay. La verdad es que el público muy entregado. ¡Burburina! Lucía San Román, cológrafa. ¡Burburina a tope! ¡Banky, fuego! ¡Eflash! ¡Brillantes! ¡Lentejuelas! ¡Brillantes! ¡Todo! ¡Brillante como diamante! ¡Hola! ¡Hola, Purburina! ¡Hola, Omar! ¡Sus niñas son mini Lucías! ¡Son mini Lucías! ¡Son mini Lucías! Que Luis ha ganado un... ¿qué? ¡La bolsa o una colita! ¡Por sorteo! ¡Enchufe! ¡Por sorteo! ¡No es enchufe! ¡Cabezado! ¡Cabezado! El grupo de las niñas de Lucía que se caracterizan por una cosa. Por el brillante, por la purpurina, por lo que brilla en el escenario. Lleva más purpurina que Lucía y eso ya es de fin. No sé si os acordáis de Lucía en el O Madrid que se puso negra de maquillaje. Ya, ya, creo que le encanta. Me encanta. Es que esto es poco. Esto es poco. Esto es una base. Esto es la base. Pues ya me maquillo. Mira, mira, la purpurina, la purpurina. ¿Y qué te decían sus madres? Porque sus madres... Las madres... Las madres... Es necesario tanto maquillaje. Y yo más, más. Yo con la brocha. Y se me ha acabado... Se me ha acabado. Lo habéis visto que había un agujero en la primera. Y yo más, más. Y ella está así quitando la cara. Y yo más, más. Esto es poco. Esto es poco. ¿Qué pasó ayer? Estaban ensayando. Estaban muy dramáticas. No paraban de llorar. No hacemos nada. Llorando todos. Llorando. Una cara alquina de la nada. El rimel corrido. El rimel fatal. Nada de maquillaje. Eso era lo peor de todo. Y entonces yo le digo, vale, pues vámonos al ordenador de la escuela. Y les puse un vídeo de Denzel. Entonces se pusieron todas la cara iluminadísima. Y dijeron, vamos a hacer el montaje. Y le dieron todo. Todo. Muy fuerte. Por Denzel. Por Denzel. Por Denzel. Es que nos puso la... La mierda. Mira. Mira cómo es. ¿Cómo es? No. Ella está muy perdida con este aparato que tienes tú. Eso es. Una cámara. Una cámara. Pero me tenías que haber avisado para ponerme purpurín aquí. ¿Qué hacemos? ¿Te esperamos o nos vamos? Nos vamos. Oli. Ya se ha acabado. Nos lo hemos pasado super guay. Pero tengo manzana. Qué asco. Paga eso. Qué asco. ¿Te ha gustado? Sí. Mucho. Está guay. Ahí. ¿Qué es? No. 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 de Lucía, los mágicos los mágicos los mágicos una foto ya, lo pedí algo para despedir adiós adiós uy, y acordaros de suscribiros darle a like y compartir este vídeo por vuestras redes sociales mua